¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está más cerca! ¡Señor Blackio, la posesión! ¡Que rebase, señor Latino! Ahí andaba cayendo, pero yo he conseguido la cabeza, ¡Firmando bien la posición! ¡Felipe Gómez por fuera! ¡Atención con Felipe! ¡Intentando el rebase! ¡Felipe Gómez por fuera! ¡Felipe Gómez! ¡Felipe Gómez por fuera! ¡Felipe Gómez por fuera! ¡Felipe Gómez! ¡Felipe Gómez por fuera! ¡Gracias! 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 ¡No hay un champotón! ¡No hay Madrid ya que tiene la presión de Arias! ¡Canto que era, ira sobre su obra en tierra! ¡Campinó el camión! ¡A Felipe López! ¡El piloto de la derecha! ¡Ajá esta corruina! ¡Bajando el truco de carrera en 15 metros! ¡El piloto sigue siendo el primer eje de la derecha! ¡No hay un plan! 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 ¡ belong! ¡No hay un plan! ¡A La carretera de la motocicleta en la cuarta central. Felipe Números, que se atreva. Allá vemos, voy a seguir. Allá vemos, voy a seguir.